¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y como siempre pues lo recibo en esta nuestra quinta sesión ya de magos, curanderos y adivinos a cargo de la doctora María del Carmen Matril García que ha pues preparado todos estos temas para nosotros y que hemos estado viendo desde el mundo prehispánico en el virreinato bueno en las postrimerías después ¿No? De de la conquista todas estas formas de adivinación personas tipos de adivinación y hoy nos vamos hacia estos curanderos magos y hechiceras en la actualidad ¿Cómo es esa adivinación en la actualidad? Así que bueno pues ya estamos por comenzar. Les agradezco todos estos saludos de buenas tardes, ese ánimo en el chat a Rey Juan Salazar, Sergio Cuevas Alcocer, Anastasio Rodríguez, Ricardo Yam, Marco Rolandi, Sergio Mujica, Juan Marín, que que padre este verlos, Anastasio Rodríguez que aquí ya nos está preguntando sobre el apellido de la doctora Matril que le llama la atención, bueno ahorita ahorita que nos salude la doctora y comience pues ya ya nos dirá así que pues los dejo con ella sin mayor preámbulo y solo les recuerdo por favor mantener los micrófonos cerrados es muy importante que no se filtre ese ruido porque nos interrumpe y también las preguntas y los comentarios en el chat sean muy claros para que les pueda dar la mejor lectura en los dos bloques dedicados a ello y pues pueda estar todo muy muy claro. Tan claro como esos mensajes en los espejos de obsidiana que sacaban humo o si se puede un poquito más. Bueno pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias doctora. Al contrario, muchísimas gracias por esta introducción y estos detalles que la verdad es que pues nos nos llevan de nuevo a seguir reflexionando lo que hemos intentado por aquí, este recorrido que hemos estado haciendo. Si hoy llegamos ya a esta quinta sesión, qué rápido y pues nos vamos a volver súper etnográficos con esta con esta sesión porque vamos a aterrizar ya a pues este México contemporáneo, ¿no? Digo, uno hace a veces algunas divisiones temporales con respecto a los eventos históricos, pues en este caso por supuesto es muy difícil como ustedes vieron hablar como de pues a partir de aquí se inicia esto porque se promulgaron tales prohibiciones y bueno lo que yo les decía es que si se promulgaron es porque se venían haciendo tiempo atrás aquellas prácticas y pues hubo ahí un alto de parte de las autoridades o un intento de frenarles. antes de irme con eso para comenzar sobre mi apellido, sí, mi apellido es de origen náhuac, seguramente era Macuili o tal vez tenía algo más, Macuili algo, no vamos a decir que Macuilzochi, de esta deidad del patoli y pues nada esa herencia ya saben hay algunas regiones en el país donde los países, los países, las apellidos se conservan con las denominaciones o con en alguna de las lenguas originarias y bueno pues a mi familia llegó no obstante pues para tristeza mía y a veces decepción de mis alumnos porque esto me pasaba con los alumnos de medicina o con mis alumnos en antropología, no en mi familia no se hablaban náhuatl, no había nadie que tuviera conocimiento de la lengua desafortunadamente, no más llevo el pecado en el apellido y bueno pues por azares del destino y por inspiración de mi abuelo pues me metía a la etnología y a todos estos temas que pues me parecen como ustedes ya se dieron cuenta, fascinantes y entonces se traduciría como 5, una variación de el número al 5 que sería Macuili, repito sin saber si era, si tenía algo más, es muy probable que estuviera acompañado de algo más que fue una palabra un poco más larga pero pues quién sabe en qué momento de la historia de mis antepasados se perdió o porque fue asociada la familia con el numeral 5 pero bueno sería 5 así que soy 5, a veces salió unos amigos que conocen el náhuatl me decían así 5 o manita porque pues les dije que Macuili era la mano ¿no? entonces bueno para que se acaben de reír conmigo de lo divertido de esto les contaré que alguna vez haciendo trabajo de campo haciendo práctica de lengua náhuatl durante el posgrado llegamos a una comunidad de Nidalgo y cuando escucharon mi apellido los niños se morían de risa porque le sonaba a los gusanos ¿no? entonces me decían chinicuile, chinicuile chinicuile aunque no sé y así me hablaban y bueno entonces suena le suena mucho pues a la mano y por supuesto a los gusanitos aquellos que les conté de dónde viene el numeral bueno pues vamos a arrancar esta sesión si usted a ver ahora no quiere funcionar mi cursor no quiere funcionar mi cursor ustedes me dicen si se pasa la diapositiva creo que no ok saben qué haré voy a dejar de compartir a ver si y volver a compartir le agradecen en el chat pues esta respuesta de su apellido Anastasio Rodríguez le da las gracias Carmen ¿de qué preguntas se fue? se te quedó pasmada la imagen a lo mejor esto se llama porque no nos hemos ido aquí estamos aquí ya me escuchan sí 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 perfectamente pero se quedó la ok no sé por qué pregunta Carmen dice ups se fue esto sucede o bueno me me recuerda pues a mí me ha pasado cuando la señal está baja y de repente dejo de escuchar ok y se quedó pasmada la imagen pero tal vez fue eso pero no Carmen aquí seguimos sí sí nosotros aquí seguimos no más bien este sí tal vez algo o tal vez ahora es señal mía porque no no avanza mi mi diapositiva déjenme cerrar el vídeo a ver si sí eso también ayuda para que ajá toda la señal se vaya sí a ver ahora voy a intentar dejar de compartir no puede ah bendita computadora que quieres ahora ya se va muy rápido ahí ya dejó de compartir ok ya dejé de compartir vamos a volver a intentar claro ajá powerpoint compartir vamos a ver ok sí ya ya está compartiendo falta ajá hacer la grande irnos a la 1 ok todavía no la da todavía no así está está como lento mi powerpoint bueno no pasa nada deberá aparecer en algún momento ya le clique a la primera diapositiva en esa primera diapositiva lo que ustedes espero en algún momento vean pero si no ya se los cuento es mi plan de acción en esta en esta quinta sesión ese plan de acción es preguntarnos pues sobre la adivinación sobre la adivinación de los especialistas en el mundo indígena contemporáneo me interesa que veamos los principales usos ya habíamos visto que para el méxico prehispánico pues había una tendencia importante sobre el conocer si las personas iban a a curarse o no si iban a sanar de alguna de alguna enfermedad también para encontrar objetos y personas perdidas y bueno en el presente pues vamos a tener la ventaja gran ventaja de a veces contar con la confianza de los especialistas y pues uno podrá preguntarles más cosas y podrá atestiguar pues todos los usos todas las intenciones que se persiguen con el ejercicio de la adivinación entonces pues vamos a a ver pues para qué se usa vamos a dar un repaso también a las técnicas a las técnicas que estos especialistas cosechan y digo cosechan porque pues hay una relación muy cercana con con el trabajo de la siembra con la figura del maíz que sigue siendo muy importante para los pueblos y bueno hay una serie de técnicas interesantes por ahí que vamos a platicar y luego hago la pregunta magos hechiceros o brujos porque hasta ahora ustedes seguramente ya se dieron cuenta no hay no hemos visto profundizado en el término de brujo de hecho ni siquiera lo han anotado en el título del curso y eso se debe porque pues es problemática la aplicación tanto de brujería como de hechicería entonces esta sesión se propone propone que reflexionemos a partir precisamente de la etnografía a partir precisamente del hoy por hoy del presente de los pueblos cuando hablamos del pasado mesoamericano pues aquí lo hemos visto atendemos a lo que tenemos no podemos preguntarle al adivino si está muy de acuerdo con ese nombre no podemos preguntarle como el mismo se describe tampoco le podemos preguntar ni observar las técnicas de su trabajo entonces en ese sentido la etnografía pues nos va a dar una ventaja sigue sin avanzar mi mi presentación ok bueno voy a dejar de compartir nuevamente yo les sigo contando un poquito por acá y lo que voy a hacer es que creo que voy a transformar esa presentación en una en una más ligerita quizás eso pueda pueda ayudar un poco bueno lo que es importante para mí en esta al inicio de esta sesión es hablar un poco distinguir por qué la etnografía es para nosotros una herramienta importante ya aquí habíamos intentado discutir un poco acerca pues del papel de las disciplinas el papel de de las ciencias decíamos sobre el tipo de ciencias y pues en el caso de la etnografía esta ha tenido un camino relativamente interesante y lo que a mí me interesa de ese camino interesante es cómo se ha ido considerando uno de los elementos más importantes de las ciencias sociales en particular de la antropología y de la etnología se piensa que es realmente la etnografía es todo un método creo que ahora sí ya está si nada más que se fue a las cinco ahora sí está en 1.1 1.2 ok perfecto creo que por fin me quiso hacer caso el powerpoint bueno gracias doctora disculpen esto realmente pues ya son cosas que salen de mi de mi capacidad poder este manipular este powerpoint a veces no quieren bueno entonces vamos a iniciar pensemos desde el caso de la etnografía porque la etnografía para nosotros va a ser interesante antes de que me vaya a este listado de prácticas que ya estuvimos nosotros bien quiero iniciar insistiendo en que una de las discusiones más fuertes que se ha tenido de las ciencias sociales como disciplinas como ciencias que aquí hablábamos el otro día considerarlas con un método científico en ciencias sociales es sobre la validez de lo que observamos sobre la validez de lo que la gente dice y ahí hay una sutil muy sutil diferencia entre contar algo y entre observar que aquello que se ha contado tiene un caminito histórico tiene un caminito que construye como tal la tradición de un pueblo y lo más importante para nosotros desde la etnografía se habla de esta validez sobre lo contado no hablamos de lo que es verdad de lo que es falso porque lo que para unos es importante para otro pueblo puede no ser porque la ambigüedad de las perspectivas culturales es muy profunda y desde la etnografía todas son válidas no obstante no se eliminará el conflicto esto es muy humano si ponemos un ejemplo muy simple pensemos que estamos la mitad de nosotros del lado de un valle donde hay un enorme árbol enorme árbol tan grande que no podemos ver verlo en toda su capacidad en todo su esplendor si no diéramos una vuelta completa pero esto nos tomaría días porque ese árbol es muy grande entonces nuestro pueblo decide que lo que vemos del árbol desde donde estamos nosotros parados no es suficiente y miramos de ese lado el árbol y vemos que da frutos y esos frutos nos parece nuestra cultura nos dice que tienen una forma determinada y un color determinado desde donde nosotros estamos vemos que esos frutos son de color rojo y les llamamos manzanas pero resulta que del otro lado después de días de rodear del otro lado de ese enorme árbol hay otro pueblo y ese pueblo también observa el gran árbol que tiene enfrente y ellos también tienen la posibilidad de mirar los frutos de aquel árbol de qué color creen que aquel pueblo va a describir los frutos del árbol cuál sería el color que vamos a imaginar que darían por respuesta si les preguntara ¿ustedes de qué color ven los frutos del árbol si les preguntamos qué color sería rojo quizá parecería nuestra primera pregunta nuestra primera respuesta seguro que lo ven también rojo pues resulta que aquel pueblo nos va a decir no las mías son amarillas ¿quién tiene la razón? en este pequeño ejemplo podemos ver la complejidad de la realidad etnográfica dependerán las perspectivas para resolver la respuesta puede ser desde un árbol híbrido puede ser desde la luz del sol etcétera tan solo piensen en los hemisferios norte y sur lo que es navidad para algunos pueblos es una navidad fría muy fría para otros y para los pueblos en Sudamérica pues el calor los visita en otra época del año es decir el mundo influye determinantemente para la realidad que estamos observando pero al mismo tiempo es nuestra perspectiva cultural la que dará seguiría a esa forma de relacionarse en el mundo hasta aquí la etnografía cumpliría con el cometido de describir lo que la gente dice que hace lo que la gente piensa sobre lo que hace lo que la gente dice que en el pasado le contaba su gente sobre lo que ellos hacen el siguiente paso de la etnografía pues es hacer un estudio un análisis de todo aquello que le fue narrado y a veces o regularmente comparar con una información semejante obtenida en alguna otra comunidad o en alguna otra región con la finalidad de comprender lo que se encuentra detrás entre unas y otras respuestas lo que se encuentra detrás son las motivaciones lo que ha provocado que aquellas personas cada una en sus poblaciones hagan las cosas como las hace por ejemplo sembrar la caza de algún animal porque se caza este animal porque no otro en qué temporada por qué tales herramientas por qué en tales fechas por qué solo algunos pueden cazar sobre otros por qué solo algunos pueden cocinarlo etcétera etcétera hasta ahí la etnografía parecería bastante inocente porque hay cuestiones mucho más complejas en donde la perspectiva de cada población sí tendrá que ser llevada a juicio por ejemplo en contextos de violencia en contextos de guerra en contextos de invasión es muy difícil ahí que la etnografía tenga y pueda quedarse con los brazos cruzados ya no le tocará puesto que uno de los objetivos de la etnografía es describir lo más puntualmente posible la realidad dada para un pueblo por eso se habla de esa validez es válido para el sistema de creencias de aquel pueblo pero puede que no sea válido para otro sistema de creencias y está bien a eso me refiero con que para la etnografía no hay esto verdadero o esto certero más agradable respuesta mejor respuesta que otra todas las realidades son válidas son susceptibles a estudiarse a compararse bajo distintos parámetros cuando hablamos de la comparación del análisis de lo que hemos registrado etnográficamente es cuando hablamos propiamente de la etnología o de la antropología y bien de otras disciplinas pero estrictamente de la etnología o de la antropología para el caso que a nosotros nos compete ya creo que pueden sospechar por donde va la importancia de repensar el cómo denominar el cómo llamar a las personas que realizan ciertas prácticas en este caso de las que venimos hablando de magia y de la adivinación si algo sí puede aportar la etnografía y la antropología en general sobre el tema es que vamos a distinguir de estos tres grandes niveles para poder observar a quien hace alguna práctica adivinatoria o quien utiliza la magia necesitamos pues diría que partir siempre es decir no sólo pensar en estos tres en estos tres ejes de reflexión una vez que hemos terminado de observar la realidad dada sino que al acercarnos a ella misma estaría bueno repensar estos tres ejes porque nos ayudarían a comprender un poco mejor ¿a qué me refiero? Uno podemos empezar incluso por acá ¿no? porque este orden yo lo he colocado sólo para distinguirlos no son órdenes jerárquicos porque en realidad los vamos a ver actuando al mismo tiempo así es la realidad etnográfica cuando hablamos de sistema de creencias lo que hacemos es abstraer algo de la realidad observada no es que veamos a la señora sistema de creencias caminando por ahí no los seres humanos durante en su vida cotidiana en las distintas prácticas las distintas expresiones culturales manifestarán proyectarán elementos de los sistemas de creencias entonces para el caso de los adivinos o para el caso del momento de adivinar o el momento de llevar a cabo magia vamos a ver de nuevo estos tres ejes de reflexión metidos en el mismo cajón ¿qué vamos a observar? o ¿en qué nos podemos fijar para reflexionar sobre este tema del cómo llamarlos y el cómo identificarlos? bueno necesitamos observar la denominación es interesante para la etnografía como para en general para estas disciplinas de las ciencias sociales atender a la forma en la que ellos mismos se llaman o sea colocar la voz de la persona en un primer plano y conocer cómo se refiere ella a sí misma en su labor con esto vamos a encontrar una larga denominación la antropología lo que ha hecho y otras disciplinas o bien el saber popular lo que ha hecho es nuevamente intentar más o menos observar de todo lo que hay y buscar pautas que permitan ver las similitudes y las diferencias y las similitudes los llevarán a crear ciertos campos y esos campos tendrán luego entonces un nombre para identificarlos de ahí que adivino se se puede aplicar como lo vimos para el caso mesoamericano adivino se puede aplicar para muchos personajes que tienen distintas funciones y distintas prácticas entonces bueno ese es un buen un buen paso quizá es un tipo de adivino pero veamos cómo se reconoce el mismo cuál es la denominación que usa y esto nos va a dar mucha información esto nos va a decir mucho de su quehacer aquellos compañeros por acá alguien decía yo he llevado a los turistas a ver cómo se llevan a cabo estas prácticas bueno si tienes la oportunidad de conocer cómo ellos mismos se denominan te va a dar mucha información al respecto puedes quizá luego entonces reconocer si tiene prácticas de orden mágico prácticas encaminadas a la adivinación y se van a sumar a la reflexión hecha a partir de cómo ese especialista se autodenomina especialista es un término como ya se dieron cuenta que a mí me acomoda bastante para abstraer la realidad de muchos personajes que tienen características compartidas y algunas bastante visibles otro eje importante es la razón de ser especialistas el por qué a qué se van a dedicar cuál es la tendencia de su quehacer y por qué digo tendencia porque en el México actual las tradiciones indígenas siguen luchando con la complejidad la ambigüedad que hay entre la denominación de algo bueno y de algo malo el afirmar que una persona se dedica a la brujería o que es hechicero y aquí ya vamos poniendo en orden más o menos desde la etnografía como se aprecia pues siempre tiene una connotación negativa en cambio cuando se dice que se dedican la razón de ser de este especialista es buscar la salud de las personas es curandero es sanador es médico ah bueno entonces es muy probable que tenga una connotación positiva no obstante hay una hay un principio más o menos compartido y si digo más o menos compartido es porque no tengo experiencia de campo en todos los sistemas médicos que hay en México que son muchos cada población de tradición indígena puede tener y digo puede porque obviamente en el desarrollo de los pueblos en el desarrollo histórico de los pueblos a lo largo de su historia han sido fuertemente golpeados y eso significa que no han podido continuar con el desarrollo natural de sus instituciones incluidas los saberes sobre la medicina entonces bueno yo no conozco todos los sistemas médicos de los pueblos pero basándonos en lo que diría la antropología pues todos los pueblos desarrollan su propio sistema médico más o menos según las circunstancias de su historia entonces todos los pueblos de tradición indígena en México tienen un sistema médico y si lo ponemos así y tratamos de dar una seguidilla nada más por la cantidad de lenguas que se hablan pues por lo menos hay 60 sistemas médicos coexistiendo en el territorio que llamamos México coexistiendo con otro sistema médico entonces una de las ambigüedades con las que luchan todos estos sistemas médicos que son más o menos compartidos las características principales que tienen cada uno de ellos o de lo que se dice que tienen cada uno de ellos es este esta forma de distinguir prácticas o técnicas de trabajo que van de la mano con la razón de ser especialistas este principio muy complejo que parece ambivo dice lo siguiente cuando una persona un especialista sabe deshacer una brujería que es por todas las normas reconocidas dentro de los sistemas médicos de tradición indígena es es la el padecimiento o los padecimientos de mayor gravedad de acuerdo a los sistemas de creencias de los pueblos cuando alguien sabe deshacer brujería significa que tiene un saber súper especializado que tiene capacidades muy elaboradas porque deshacer una brujería es súper difícil es lo más complicado que hay pero ¿por qué sabe deshacer brujería? porque sabe cómo hacerlo entonces en el mal está en la receta de hacer el bien está presente el mal es decir forma parte del mismo saber de todos los especialistas será la voluntad de cada uno de ellos él decide a qué campo o para qué usa lo que sabe eso quiere decir que cuando un curandero sabe muy bien deshacer la brujería es que él en realidad tiene todo el potencial para hacer daño a sus congéneres porque tiene ese saber esta ambigüedad esta codependencia de lo bueno y lo malo que parece que más bien son la misma cosa más bien depende cómo la usamos que se refiere a una acumulación de saber y de técnicas es la que nos ha dado problemas para identificar mejor a los especialistas en términos generales en México se usa de forma sinónima brujo hechicero bruja hechicera aunque como ya les conté cuando hablábamos cuando llegaron estas denominaciones en el periodo colonial no significaban lo mismo la bruja era estas como hablan las distintas narrativas sobre todo leyendas estas bolas de fuego que son brujas que recuerdan a Tlapu Tlapu Wiloli era así he olvidado la palabra bueno una de las una de las de la clasificación de Alfredo López Ossín de 40 clases de mago aparecen dos personajes que son las que luego van a ser asociadas a las brujas mujeres en la que se quita la que se desarticula las piernas o la que se convierte en bola de fuego que va a permanecer como en la tradición y hoy ocupan muchísimas leyendas muchísimas narrativas a ellas se les va a conocer como brujas no obstante como ustedes recordarán la bruja de acuerdo a la gente venida de las tradiciones medievales sobre todo una vez que se instauró la inquisición y que se instauró la persecución de gente que hacía pacto con el diablo la bruja era la que hacía pacto con el diablo la que fomeninos la que tiene el vuelo la que hace aquel arres etc y la hechicera era es una versión mucho más antigua de personas con capacidades de realizar magia sin haber hecho pacto con el diablo y que eran por supuesto prácticas de hechicería muchísimo pero muchísimo más atenuadas a lo que hoy conseguimos como el hacer magia o el hacer hechicería es decir no andaban por ahí administrando venenos como ocurre en el presente con personas que abiertamente diríamos se reconocen podríamos reconocer por sus características como brujos en México hoy se usa de forma indistinta pero ha sido ligado al pasado que tiene estos conceptos y a esta ambigüedad esta dependencia entre estos polos aparentemente opuestos sobre la bondad y la maldad entonces si miramos vamos a tener muchas denominaciones habría que fijarnos para qué a qué se ha decidido encaminar su saber y entonces podemos también poner el ojo muy detalladamente en las prácticas y en las técnicas de trabajo de ahí que la etnografía sea pues una de las herramientas principales para realizar esta acción no son encuestas no son visitas esporádicas sino pues en lo posible largas estadías para intentar acercarse y comprender la realidad de las personas entonces vamos a observar un juego entre estos tres grandes ejes que son a propuesta del intento de abstracción para reflexionar sobre el tema son el nombre la función y las principales técnicas entonces pues así vamos a encontrar un montón de especialistas y ellos pues navegarán sin tener a veces completamente marcadas las líneas entre un especialista y otro sino que lo que domine en cuanto a las prácticas el objetivo de su trabajo y luego entonces la autodenominación nos dará más luz sobre el tipo de personajes con los que estamos tratando ahora bien permanece el el interés por el uso de ciertas técnicas habíamos dicho aquí que para el periodo colonial pues teníamos la incursión de de la quiromancia y la lectura del rostro las rayas de la mano así como la lectura de cartas y bueno hablamos aquí de cómo la baraja española fue la que para el caso de la nueva españa tomó el liderazgo de ser la baraja que va a pasar del juego de la recreación a el terreno de la adivinación que será entonces tiempo después entrados los siglos en el periodo novohispano cuando las cartas pues tendrán tendrán este uso ahora etnográficamente que tenemos bueno primero quiero señalar aquí el listado de técnicas que estuvimos platicando bueno que eran sobresalientes para el periodo mesoamericano o bien antes del inicio de la conquista y tenemos que no hay mucha información hay algo por supuesto pero no como nos gustaría sobre qué pasó con todas estas técnicas a lo largo del camino ayer platicábamos un poco yo daba algunas hipótesis y bueno los archivos inquisitoriales pues nos dan un poco sobre algunos de ellos y lo que sabemos es que pues transitaron durante todo el periodo colonial y ellos también recibieron información nueva de otras tradiciones culturales que a ojos de la población indígena ayudaba a resolver las necesidades propias de la razón de ser de la adivinación y que por supuesto pues eran técnicas de orden mágico es decir entre los pueblos si bien no siempre se entendían ni se ponían de acuerdo en muchos temas entre ellos porque no conocían la misma la lengua no hablaban lo mismo la magia las técnicas para el ejercicio de la magia resultaron ser un terreno sumamente fértil para comunicarse y de alguna manera esto siempre da una suerte de de confianza de acercamiento de empatía aquí decíamos que hay una búsqueda por resolver necesidades compartidas y luego está lo nuevo cada que los pueblos se encuentran cada que las tradiciones culturales tienen encuentros por las razones que sean decíamos en este caso fue en términos de conquista entonces no sólo van a tomar elementos de uno y otro lado como el espejo de Tezcatlipoca que se fue a la corte de la reina Isabel I y acá pues las cartas y bueno la quiromancia no sólo eso sino que se van a transformar y que van a tener luego caras nuevas y van a surgir nuevas técnicas y nuevas denominaciones y lo que ya sabemos de forma muy clara es que va a haber una transformación sobre los personajes del sistema de creencias se van a reducir digamos que va a haber una dominación una fuerte dominación de un solo personaje como el más poderoso el omnipresente el que todo lo puede y todo lo ve el que todo lo sabe al único al que le podemos pedir ayuda porque lo va a resolver todos nuestros problemas y este es Dios y la figura de la Santísima Trinidad por supuesto los santos también llegaron para quedarse y tomaron el lugar encabezaron el lugar de los dioses tutelares de los barrios de los oficios y bueno pues los resultados ayer también platicamos un poco pues van a ser el mirar a los santos también de formas nuevas con historias de su pasado el pasado de acuerdo a sus propias geografías pero con elementos también nuevos y esto quiere decir que también va a ocurrir para las técnicas esto también afectó a las técnicas de trabajo que en algo conocemos del México prehispánico prehispánico y que tenemos la presencia del calendario ritual va a desaparecer para casi o bueno prácticamente para todos los pueblos excepto para algunos de en el área maya yo aquí puse su tujiles y no encontré el estaba buscando el texto porque yo hacía mucho tiempo había leído sobre su tujiles no lo pude encontrar así que bueno pueden poner ustedes entre comillas a los tujiles porque necesito tener el argumento sólido para esta afirmación no obstante para pueblos del maya yucateco como paraquiches que sigue siendo la región mayance la presencia del calendario ritual todavía está por ahí en otras comunidades va a haber resabios o si le podemos llamar así de forma muy simple va a haber recuerdo de la presencia de los calendarios y del orden del espacio tiempo mesoamericano en trabajo de campo entre enaguas de morelos recuerdo el caso de un chico que estaba siendo atendido por una curandera el chico le iba mal en todo le salían las cosas mal tenía numerosos problemas desafortunadamente en su vida y bueno pues él iba a buscar alguna solución con la curandera y la curandera pues ya tenía meses atendiendo al joven muchos meses podría decirse que había cumplido siquiera ya un año y pasaba el tiempo y volvían ahí y volvía ahí y parecía que no mejoraba ella le hizo una o dos veces aplicó una técnica que se llama cambio de suerte que es como diríamos en el México prehispánico la búsqueda por cambiar o afectar profundamente el destino de una persona lo que se sabe que le va a pasar o que le puede ocurrir si no se hace si no se interviene si no se ofrendaba a los dioses o se hacían determinadas prácticas ella le hizo esto que se llama le llama a ella cambio de suerte y parecía que el chico mejoraba un poco pero no del todo entonces hubo un momento en el que ella me dijo yo creo que era de haber nacido un día martes o jueves y por eso es que todo le va mal él nació para ser mártir entonces tenemos que para ella en su interpretación estos días podrían significar en el caso del joven el estar marcado por un destino lleno de la desventura y es curioso aquí tenemos otro ejemplo para sumar sobre esta ambigüedad de lo bueno y lo mal los días de curación en los que ella puede hacer prácticas encaminadas a curar a las personas son también los martes y los jueves bueno el chico pues siguió con esta esta desventura en su vida y pues ella la curandera pues ofrecía su siempre le ofrecía la mano pero sabiendo que quizá las cosas no cambiarían del todo porque era muy probable que hubiera nacido en un día martes o jueves y la modernidad hace su aparición y ella me decía tal vez en tu teléfono puedes ver en el teléfono de no sé quién me decía alguien de su círculo familiar de su familia extensa es decir de su familia nuclear alguno de sus hijos o su esposo o alguien por ahí más dice no sé cómo hace pero puede regresar así como ver en el calendario al año a los años anteriores y a lo mejor ahí se puede ver si él nació en un martes o en un día jueves bueno otras observaciones en otros pueblos importantes ligadas al calendario se realizan para saber cuándo es buen momento para sembrar o un buen momento para realizar la caza de algún animal no obstante realmente como ejemplos mucho más pulidos donde se ve la presencia del calendario la adivinación por un calendario está dada en los pueblos mayas y quichés en Guatemala la lectura del colorín recuerdan que Daniel Dup nos decía que para el área maya se usaba esta especie de frijolito altamente tóxica bueno en el presente se siguen utilizando entre los pueblos y hay elementos muy interesantes de la interpretación para empezar son un montón de colorines debe ser una es una bolsa Dup me parece que dice una bolsa como de 100 semillitas mezcladas con cristales que es una incursión por supuesto también del periodo colonial y la clave está en tomar estos estas semillas rojas y lanzarlas pero al momento de estar haciendo la técnica al momento de estar haciendo los conteos si el especialista percibe en su cuerpo fíjense cómo regresamos al cuerpo el especialista percibe una serie de movimientos de estremecimientos en su cuerpo es una señal para decirle hacia dónde ir encaminando la línea entonces bueno de esa manera podemos ver cómo bueno cosas que no podríamos saber para el caso prehispánico a través de los elementos tecnográficos pues nos nos acercamos bastante a estos detalles que son completamente de orden sobrenatural y del sistema de creencias es decir y aquí viene un rasgo importantísimo de aquellos que podemos llamar adivinos o que practican la adivinación sin que tengan esa denominación como podría ser el de los curanderos o el de los brujos y es que no cualquiera puede no sólo aprender la técnica de adivinación sino llevar a cabo la adivinación y este rasgo lo vamos a tener anotado en nuestra palma porque nos va a ayudar a reflexionar bastante sobre estos personajes pasa lo mismo con la lectura de maíz que en el presente sigue teniendo continuidad entre los pueblos nahuas tanto de Guerrero como de la Huasteca Veracruzana utilizan los granos de maíz para establecer para saber sobre la vida de las personas sobre todo en el caso de los nahuas de la Huasteca Veracruzana realizan lo siguiente ellos van a elegir hay por supuesto todo no sólo uno varios procesos rituales que los quienes se van convirtiendo en especialistas deben realizar para irse acercando a al Chico Mezóchin que es el nombre que recibe una de las entidades más importantes del sistema de creencias entre los nahuas de la Huasteca no sólo Veracruzana en este caso y es el maíz es una personificación del maíz otro de los rasgos mesoamericanos que transitó a lo largo de los siglos y sigue siendo sigue ocupando un lugar primordial y privilegiado en prácticamente todos los pueblos bueno en algún momento los futuros especialistas deberán escoger sus maíces y deberán comenzar a interpretar a leer lo que harán será también lanzarlos por supuesto que hay un inicio mágico tienen que establecer una relación entre el espacio creado en la mantilla donde van a arrojar los maíces y la persona por la cual van a preguntar un elemento de suma importancia para la lectura del maíz entre los nahuas de la huasteca veracruzana es que el maíz claramente va a dar información información relevante de la vida de la persona el especialista el tlashique el 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 especialista que conoce que sabe va a lanzar preguntas y le va a preguntar al maíz muchas cosas pero le va a preguntar de las dos formas de forma figurativa es decir que le cuente algo y también le va a preguntar de forma binaria que le responda sí o no y en las tiradas de maíz la interpretación del adivino irán en función muy semejante que al México prehispánico parecería un poco más desordenado de hecho cuando he mirado las cuando se arrojan pues no hay no hay tanto como una cuenta tan específica como de la que nos hablaba Ruiz de Alarcón de poner los montoncitos sino va arrojando y van a guardar una relación entre ellos una relación de corte histórico es decir van a narrar cosas o van a contestar cuando cuando se hace ese tipo de preguntas y la diferencia con la técnica o a lo que se refiere sobre todo o bueno se destacan es posible que también hicieran lo mismo pero no podemos saberlo pero que destacan en los textos antiguos pues es uno de los frailes es que se leía sobre todo el futuro en el caso de la huasteca veracruzana los especialistas afirman que el maíz tú puedes preguntarle sobre el futuro pero el maíz puede no contestarte con algo del futuro te puede contestar con algo del pasado lo que el maíz te va a contar lo que el maíz va a mostrar pudo haber pasado en el pasado pudo haber sido algo un evento importante del pasado puede ser la realidad es que ahorita estás así esto es lo que te está afectando te está dando tales malestares tales consecuencias y a veces habla del futuro y bueno para mí es muy claro que no tener una claridad que no ser que no tener tan definido un un tiempo es porque obedece al plano donde todo puede ser y eso gramaticalmente hablando incluso es el tiempo presente y el tiempo presente como les he contado ya este siempre eterno ese siempre ser esa posibilidad de siempre hacer obedece al tiempo mítico obedece al tiempo de los dioses en este caso obedece al tiempo de Chico y por eso es un todo puede ser es ya habilidad del especialista y una relación médico-paciente sumamente pulida la que le dará un orden y podrá identificar temporalmente hablando las escenas que el maíz le ha revelado porque los problemas que las personas padecen o las enfermedades que padecen tienen un antecedente tienen una razón de ser y a veces hay que reconstruir todos elementos para saber hacia dónde se llegará los tlapanecos también hacen lectura de maíz de acuerdo a los registros bueno hay varios registros por ahí pero el que tengo a la mano es el de Aniel Du aunque hay más investigadores anteriores a ellas que registran las técnicas de lectura de maíz y en el caso de los pueblos Ténec que también ubicados en la Huasteca o también llamados Huastecos pero la razón es que está ahí en ambas denominaciones es que para el caso de ellos hacen sobre todo lectura del maíz sobre el agua es decir van a estudiar observar observar con detenimiento si los maíces flotan si los maíces también se quedan cerca o juntos si se quedan al fondo de la jícara o del depósito de agua que estén utilizando etcétera esta técnica se utiliza sobre todo para conocer también la salud de las personas si se resolverá y tiene eco en otros pueblos esta misma técnica de conocer la salud del paciente arrojando a los maíces al agua que sabemos que también es mesoamericana como la vimos acá también entre los pueblos nahuas de morelos se realizaba esa práctica cuando yo tuve noticia de ella estoy hablando del 2004 o sea ya llovió era la primavera del 2004 y una curandera me dijo si yo me acuerdo de de eso se arrojaba el maíz ella me decía y se se veía en la jícara si flotaba es que es que estaba enfermo no recuerdo ser así ella misma no lo recordaba del todo y si no pues es que tenía se había perdido su sombra estaba si se quedaba abajo es que estaba perdida su sombra y se le había quedado en algún lugar es decir en 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 la bandeja en la cual se arrojaba el maíz se representaba el espacio-tiempo de la vida de la persona y por eso se podía evitar el evento ocurrido en este caso quizá alguna caída algún accidente que había obligado a que su entidad anímica conocida como sombra equivalente al tonalus saliera como ustedes saben esta que sale naturalmente de acuerdo al pueblo mesoamericano en los pueblos mesoamericanos durante el sueño bueno pues se había salido quizá ante una un evento perturbador y que pues por eso se llama espanto a esa enfermedad pero después de ese año 2004 pues ya no encontré ninguna otra persona que pudiera recordar un poco más de la técnica solo recordaban que se hacía que también ellos lo hacían en algún momento se dejó de hacer la medida del brazo está tan 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 bonita bueno tan peculiar de mover la mano en del antebrazo y de moverse que pues ya saben recuerden la técnica era así y tenía uno que estirar lo más posible la cuarta y esta tenía que llegar y se empalmaban y llegaban al mismo mismo lugar la cosa estaba bien si no si no se conseguía la cosa estaba mal pero se hacía muchas veces esta manipulación bueno para el caso de los clapanecos Daniel Tup registra que hay una sutil diferencia así como entre los quichés donde la señal de donde estos temblores estas señales que recibe el cuerpo del adivino van guiando la 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 lectura para el caso de los clapanecos hay una variación en la técnica ya no se trata solo como de de estirar y que empalme por ejemplo miren ahí no me llegó no se empalmar sino que se trataba de al momento de girar la mano en lugar de buscar que se empalme se desliza se presiona con la palma y lo que va a pasar es que va va a haber pues un cambio en la mano no sea en los colores en las formas y la idea es que al presionar de esta forma al deslizar pulsando con con la otra palma se pueden formar figuras brevemente sobre la mano de la divina entonces aquí parecería que la mano de la persona que está adivinando es que va a utilizarla como un lienzo como un espejo de obsidiana va a ser un espacio de lectura en donde se va a representar esto que está preguntando el adivino es de tipo figurativo porque no hay dimensión sino es mostrando escenas o bien figuras que evocarán a las escenas de las que trata la adivinación y no les parece re peculiar que finalmente pues vuelva a aparecer la mano sea por la presencia quizá de la quiromancia o sea por esta antigua bueno que aquí hemos ya reconocido bueno mi propuesta es reconocerla como la mano como una de las potencias del cuerpo que tuvo implicaciones súper importantes para las culturas mesoamericanas y que claro no quedaron atrás para el caso de la adivinación pero bueno Daniel Do también nos dice que de hecho pues ella no conoce ningún documento histórico donde esté registrado esta técnica ¿no? o sea pero ella dice bueno cabe la posibilidad que si permaneció esto porque no suponer que tal vez está la presión sobre la palma también tuviera por ahí un antecedente mesoamericano porque pues ella hasta ahí no encuentra otro elemento que le permita reconocerlo en otra tradición cultural a diferencia de la quiromancia donde no hay que presionar donde más bien es un estudio donde más bien no la tocas porque lo que necesitas es observar la coloración natural los bordes naturales que tiene la mano sino sería una intervención y pues la lectura no tendría no tendría éxito si lo vemos así pues quizá ciertamente podríamos sospechar que estas estos cambios o esta forma de presionar la mano pues tiene un origen más mesoamericano finalmente finalmente tenemos la adivinación por consumo de tabaco peyote hongos y oloriuki sobre todo oloriuki en el caso de la mixteca sí claro estas plantas estas especies no se escaparon a los distintos señalamientos luego entonces quizá la promoción exagerada a veces de su consumo pero hoy por hoy las personas especialistas quienes saben el manejo de las dosis el manejo de el como ellos mismos guiar el todo el consumo y los efectos que tienen pues siguen siendo presentes y se siguen utilizando para conocer el destino de las personas para saber si van a sanar para saber para encontrar a la gente que se ha perdido siguen siendo sumamente comunes como ustedes saben sobre ellos pesa esta sombra este halo de droga que tiene la palabra droga de 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 adicción etcétera por eso ha sido tan controvertido su uso claro que hay por supuesto alguien por aquí también comentaba hay muchos esfuerzos de distintas disciplinas por intentar dejar en el terreno de la tradición el uso de de estas sustancias o bien de estas plantas como sustancias porque obedecen a un camino histórico o sea están reconociendo esto que estamos diciendo aquí de acuerdo a las técnicas en que se usan la razón para la que se usan no de forma recreativa no porque tal persona dice que así pues puede sanar sí puede ser pero él no es especialista sino todos estos grupos que están luchando por el reconocimiento del peyote en el parámetro dentro de los parámetros de los pueblos que tienen toda una tradición histórica de su consumo pues están mirando nombre función y técnicas principales de consumo sobre una validez histórica que es nada más y nada menos pues como resultado pues la construcción de toda una tradición cultural en este caso pues del consumo de estas plantas bien bueno aquí tengo déjenme ver si tengo algún otro que sea de texto porque luego quise poner sí quise poner puras puras fotitos bueno dentro de este listado hay algunos otros que surgieron durante el periodo colonial pero que están fuertemente ligados que se sumaron y hoy por hoy forman parte de las técnicas de adivinación de distintos pueblos de distintos especialistas con sus propias autodenominaciones y que van a compartir en buena medida la técnica o el interés de ciertos caminos mágicos de ciertas estrategias mágicas es decir se van a sustentar en los mismos principios de los que hablábamos acá si ustedes se acuerdan ahorita que hablábamos este del brazo el principio de plasmar en el antebrazo del antebrazo a la punta de la mano y la palma como el espacio tiempo como los distintos pisos de los que se constituye el mundo y esta mano como el adivino el que está transitando por todos esos espacios y que tiene la capacidad para poder hacerlo y sobre todo a libre voluntad este es otro elemento que tenemos que considerar es muy importante una cosa es alguien que se se prepara por interés en ello y alguien que se dice así como el chico del que les hablé con su posible nacimiento en un día para ser mártir aquellas personas que nacen en un día o nacen para ser especialistas para ser capaces de la adivinación y esto me recuerda mucho otro caso etnográfico la curandera que atendía a este chico me dijo deberías de ir a entrevistar a una a otra curandera que yo conozco bueno hace mucho que no la veo me dijo pero ella aprendió conmigo es decir ella fue su maestra aquella persona su aprendiz me dijo ella llegó un día y me dijo que tenía ganas de aprender que ella quería aprender a curar que era lo que quería hacer y entonces pues comencé a enseñar pero 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 se desesperaba me decía porque no lograba aprender a leer a interpretar la limpia con huevo tampoco podía leer las cartas y se desesperaba porque ella trataba de poner atención ella trataba de ver al paciente y pues quería quería tenía toda la convicción de de ser curandera pero pero pues no no estaba tan segura de ello y bueno ella dice que que sí que se supone que si iba a curar y que ella la la curandera me dijo o sea me parece que pues claro ella se asumía finalmente como curandera porque había aprendido muchas otras técnicas sabía de las plantas como administrarlas dice pero pues le costaba mucho trabajo y pues en realidad no nunca lo aprendió muy bien nunca aprendió muy bien la técnica que así un día le dijo pues es que yo no puedo no puedo aprender a leer el juego no puedo aprender las cartas pero pues igual voy a curar y se fue no fue la primera persona que buscó que ella le enseñara y me contaba eso que otra persona también entró con ella para aprender a curar y que ella se aprendió y que al tiempo pues después de terminado su aprendizaje pues ya se fue a curar y era vecina dentro de la región norte de Morelos pues estaba en otro en otro poblado si bien hasta donde sé hasta donde me quedé nunca volvieron a tener contacto porque pues ya cada una se dedicaba en su espacio a ser curandera esto quiere decir que para los pueblos aquellos que entonces tendrán esta cualidad no va a ser compartida por todos por todas las personas no todos van a poder realizar estas técnicas con el objetivo de ello en la antropología se conoce esta discusión como don no es el don de Marcel Moss de otro tipo de intercambio en las relaciones sociales el don del que se habla para estos personajes es la capacidad con la que nace una persona para en determinado momento de su vida comenzar el aprendizaje de técnicas de orden mágico no solo práctico o sea claro que no van a dedicarse solo en la magia pero digamos la parte más compleja de los especialistas pues siempre será en las técnicas de orden mágico y que después de determinado tiempo en el que su entrenamiento debe ser llevado a cabo se convertirán entonces en especialistas ¿cuál? de los muchos tipos que se conocen esta cualidad con la que nacen llamada don se expresa de muchísimas maneras se puede expresar también antes del nacimiento así como el tlacatecolot entre los pueblos del centro de México se dice que la mamá puede adivinar su hijo vean cómo volvemos a estos saberes compartidos por la comunidad que tienen que ver con el eliminar lo que va a pasar con el saber con el tener acceso a lo que va a pasar de cómo será en el futuro se decía en muchas comunidades o se dice todavía aunque últimamente no he podido hacer trabajo de campo pero bueno se afirmaba que si la mamá escuchaba llorar a su bebé estando él en el vientre materno es que el niño iba a ser curandero o que estaba asociado a los especialistas que saben controlar el temporal otro otro de los especialistas que de origen mesoamericano siguen siendo hoy encontrados en distintas zonas del país particularmente bueno hay una tendencia por supuesto a relacionarse con la alta montaña como en el caso del 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 a otras elevaciones y de igual manera no como ocurren otras en otras comunidades donde también bueno se decía que si llorabas que iba a ser curandero del tipo granicero o por ejemplo en Morelos ocurrió que cuando llovía muchísimo ustedes saben el tiempo ha cambiado el clima ha cambiado tremendamente las condiciones climáticas del mundo han cambiado tremendamente y estoy hablando de principios del siglo XX se narraba la historia de una mujer que embarazada le había tomado la tormenta en el campo y en aquel entonces pues llovía cántaros llovía muchísimo los ríos solían desbordarse o solía ser peligroso estar tan solo caminando fuera durante la tormenta y se dice que la señora se cayó al río y que no podía salir del río no tanto por el caudal no tanto porque no 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 lo intentara y bueno su condición de embarazo pues claro que era no dije eso verdad que era una señora que estaba embarazada bueno esta mujer embarazada que cae al río se atora todo su cabello se le atora en las ramas de un árbol y eso fue lo que la salvo que pues que la corriente la pudiera llevar lejos aunque no el caudal no era tan tan tremendo pues ella no podía escapar y enredada así de los cabellos pues finalmente puede ser rescatada ella sale del río se dice que este encuentro con el caudal con la cantidad de agua de río formó una relación particular es decir las entidades asociadas a los ríos en el sistema de creencias que son las encargadas de traer la lluvia porque ellas resguardan el agua hicieron algo tienen una respuesta en relación con el embarazo de la mujer pues ese niño después de que nace crece se vuelve un adulto se convirtió en engranecero también entonces bueno es muy complejo el tema del don se le asocia a prácticamente a todos los especialistas que tienen la capacidad de la adivinación la capacidad del ejercicio de la magia es también bastante polémico se ha discutido mucho si el término refleja parte de su realidad en nacer con esta cualidad si es útil llamarle don o con podemos utilizarlo aquí claro que no sirve yo estoy de acuerdo en que creo que en que no refleja del todo la complejidad de las de los distintos tipos de especialistas que hay pero sirve bastante para comprender un poco la forma en la que se conciben a estas personas que tienen entonces esta capacidad y entre ellas están pues estas otras técnicas que se van a sumar a las que teníamos desde el México prehispánico y que en el presente son técnicas sumamente populares y en el caso de la que ustedes tienen en pantalla que es la limpia con huevo me parece que es después de la lectura de maíz porque la lectura de maíz en ciertas comunidades pues igual sigue siendo la más importante pero estos especialistas también hacen limpia con huevo hay que decirlo estos quienes hacen lectura de maíz en la huasteca veracruzana también hacen limpia con huevo pero después de la lectura de maíz en las regiones donde ya no se hace que son ya no se prohibía que son pues un montón la técnica que ha venido a dar esta respuesta y que además ha dado o agregado otros valores la práctica es la limpia con huevo por supuesto que se sospecha que es completamente devenida de occidente ¿por qué? pues porque por el simple hecho de que no había gallinas en Mesoamérica me pueden decir bueno pero había guajolote y hoy luego la gente sabe que el uso del huevo de guajolote puede tener mejores resultados claro es una interpretación de recursos propios para mí una huella histórica del observar el uso de los huevos de gallina para estos fines la técnica de limpia con huevo es una técnica que reúne decía yo que un valor agregado porque no solamente nos sirve para adivinar de hecho la gente la conoce como para para curar pero el principio por el que cura es por la adivinación me refiero a que lo que se dice es que el huevo puede absorber parte de lo que le está pasando a la persona y ese absorber permite que al ser arrojado en un espacio para poder leerse para poder observarse permite decirle al especialista qué es lo que va a pasar y qué es lo que ha pasado en semejanza a la lectura de maíz como en la huasteca veracruzana el huevo va a decir puede narrar sobre los tres grandes espacio-tiempo de los que se puede obtener información y es que se dice que el huevo se contamina de lo que le pasó a la persona al mismo tiempo se contamina de toda ella la representa y en esta representación es que va a tener la capacidad de decirle que si no se interviene esto es lo que le va a ocurrir a la persona o esto es lo que se espera que le pase porque hay ciertas cualidades que en la lectura del huevo ya se observan que pueden no estar relacionadas con la enfermedad pero al ser una limpia realizada sobre una persona dirá dará información sobre aquella persona se dice que no es fácil leer el huevo que quien tiene el don que quien ha nacido para convertirse en especialista para comprender porque se habla no solo de solo lo sé porque lo sé se trata de un ejercicio reflexivo los curanderos hacen un ejercicio profundamente minucioso de observación y de reflexión para establecer entonces el diagnóstico de la enfermedad y también para proyectar qué le va a pasar a esa persona con la enfermedad yo en otros espacios he tenido oportunidad de conversar sobre mi propuesta de la lectura con huevo les he contado también que pues estaba preparado un artículo ya salió donde pues hago mi propuesta de por qué de cómo se ve esto de la lectura del huevo y de la observación tan detallada que sigue siendo un trabajo que tengo por un lado andando pero en términos generales lo que vemos aquí es como a semejanza no es ninguna cosa así novedosa de que hay en contra uno el hilo negro no a semejanza de otras técnicas en donde lo que vemos es como se proyecta en pequeña escala la imagen del mundo y se pone en el centro a la persona al individuo es una manera de establecer un contacto una representación una proyección del espacio-tiempo en este caso pues de las edades como ustedes pueden ver de Jesucristo de los santos y de algunas otras entidades si bien no aceptadas por la religión católica y que obedecen al sistema de creencias de los pueblos nahuas en este caso del norte de Morelos entonces en términos generales esta región de la superficie del agua se convertirá proyectará el cielo por supuesto que aquí está la persona la yema la yema es la persona y la parte más baja es no solo la parte baja del cuerpo sino también es la tierra y a veces elementos ligados a espacios sí como del inframundo asociados a la oscuridad y a la muerte el pasado presente de las relaciones sociales que la persona ha establecido rodearán a la yema y entonces la especialista puede decir puede hablarnos de esta sobre todo del pasado les decía que la técnica pues tiene elementos de mucha observación porque cuando el especialista hace una limpia con huevo tiene la oportunidad de escultarlo de escultarlo a la manera del sistema médico indígena cuando está aquí tiene la oportunidad de palpar tiene la oportunidad de percibir cambios de percibir cambios en la coloración de percibir ciertos dolores la misma persona le dirá ahí es donde más me duele y entonces la especialista toma más tiempo para limpiar para sentir para observar para oler para mí es una auscultación finalmente y por supuesto el diagnóstico tendrá una etapa de interrogatorio como cualquier otro médico que le permitirá obtener información al respecto la parte mágica está dada por la relación entre el huevo y el contacto del cuerpo de la persona se rematará esta perspectiva mágica en la lectura al proyectar el espacio tiempo en el huevo y en el y bueno con eso si quieren hacemos una pausa para escucharnos un poco y continuar luego con con otras técnicas que también son interesantes y que bueno de las que también tenemos que hablar entonces bueno pues si te parece bien pues hacemos un huequito para preguntas antes de irnos al descanso claro que si doctora pues nos podemos ir brevemente con algunas y vemos que bueno se extenden más estas las podemos dejar al volver del receso para no para no alargarnos me voy rápidamente entonces con ello Alberto Medina hace un comentario interesante que le ha tocado llevar pues visitantes nacionales y extranjeros pero que le ha llamado la atención gente de Finlandia dice gente de Finlandia que me dijeron acostumbraban visitar curanderos en su país entre otras cosas me voy después no sé si quiere comentar algo de eso está cerrado su micrófono gracias no 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 está muy bien estaba yo precisamente buscando así abrir mi micrófono estaba un poco lenta perdón no el comentario pues creo que es interesante en realidad pues estaría muy bueno que nos compartiera si le contaron más cosas sobre esos especialistas en su país porque claro que se podrán hacer paralelismos y claro que podremos ver diferencias por ahí si se acuerda pues claro que estaría muy bueno que en algún momento nos pusiera por ahí en los comentarios tener más detalles pero esto lo único que nos hace pensar es que en todos lados hay por supuesto tradiciones médicas que coexisten con la tradición médica dominante que es la medicina occidental pero que no es la única efectivamente bueno David Villa Gómez dice la Ishnuk compartí una carta que llegó a mis manos hace 40 años donde un especialista hace un trabajo con Medium narra todo lo que sucedió en ese experimento siempre me he preguntado quién fue y por qué lo hacía está escrita a mano escrita muy rápido y después o durante el suceso qué tipo de especialista era este ahí está la carta sería formidable saber si puede aportar algo más bueno claro en principio pues sería muy interesante poder ver la carta poder conocer lo que ahí está escrito es interesante que sale un poco de estas tradiciones indígenas porque importa la letra en los pueblos de tradición indígena pueden saber leer escribir claro que tienen tal entrenamiento pero no es necesario para el ejercicio del curandero es 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 mucho más ambiguo ¿no? es mucho más ambiguo entonces llama la atención ahora ya aquí pone habíamos aquí aquí había salido un poco nuestro curso en el el tema de los Medium el tema de los Videntes vamos a a decirlo contestaré algo ahora pero lo voy a retomar entonces para que podamos tener mayor claridad y discusión sobre esto ser Medium o ser Vidente implica que no siempre tienes control y esta es la diferencia que no siempre tienes control sobre las experiencias de encontrarse con espíritus o seres de la sobrenaturaleza a menudo no se va a tratar de divinidades a menudo se va a tratar de espíritus diríamos más mundanos pero que ya no se encuentran entre los vivos y que siempre buscan o la intención es dar un mensaje dar alguna noticia a veces tiene que ver con adivinación pero a semejanza de las otras técnicas que hemos visto pueden dar información del pasado es decir aclarecer aclarecer algún problema descubrir un secreto que eventualmente pues influye en la vida de las personas dar el futuro eso es más relativo casi siempre nos hablan del pasado y esta sería una de las grandes diferencias con los especialistas muchas gracias doctora bueno hace un momento pues Alberto Medina decía de estos visitantes de Finlandia y curiosamente pues tenemos aquí la aportación de Mina Mina muchas gracias porque ella nos escribe lo siguiente yo soy de Finlandia y digo que no es muy común visitar curanderos pero tenemos diferentes tipos de masajes y tratamientos como terapia rosen reiki criopráctica etcétera que son comunes también hay gente que hace diferentes tratamientos de energía por la llegada de inmigrantes claro que hay religiones afrocubanas y gente que practica como yoruba o santería me imagino que la gente que conociste referían a la gente de Sami o los indígenas ellos viven en la parte norte de Finlandia Suecia Noruega o Rusia y son gente original o indígena de nuestra área su ganado y animal sagrado es el reheno ellos tienen sus tradiciones parecidas con el mundo prehispánico son muy conectados a la naturaleza y al mundo espiritual exactamente muchísimas gracias ahí está exactamente el mismo diríamos el mismo escenario que tenemos también en México la coexistencia aquí ya aparece el tercer elemento que me parece correctísimo que aparezca pronto es las tradiciones mesoamericanas ¿no? que pasan a lo largo del tiempo y tenemos hoy distintos pueblos de tradición indígena uno dos la incursión de nosotros los observadores ¿no? gente común y corriente que no tenemos ningún saber pero que nos interesan esos temas o hemos tocado en algún momento espacio con aquellos especialistas tres tradiciones que comienzan a llegar de forma veloz que la modernidad trae y que son tradiciones que se van formando a partir de la suma de muchas tradiciones a esto se le conoce como new age y a veces tiene un sentido peyorativo que voy a insistir en que no no lo usemos aquí lo new age desde la antropología no tiene ningún sentido peyorativo se refiere a la conjunción de el interés de personas por sumar elementos no creencias completas elementos de distintos sistemas de creencias para articular una forma relativamente nueva de sistema de creencias entonces una de las características que tiene es que casi todo es válido es decir por eso pueden aparecer que si las energías pueden autodenominarse como videntes y medium sin entrar en las honduras de las diferencias de los términos sin entrar en las a veces no correspondencias entre las técnicas entre los conceptos y las teorías que utilizan que a veces son opuestas si uno entra en las honduras en cada una pero que dentro de esta búsqueda de a veces sanación esta búsqueda de alivio etcétera se juntan muchísimas muchísimas tradiciones culturales y entonces reiki energías etcétera etcétera tienen esta peculiaridad en México también ocurre también tenemos especialistas así que te leen el horóscopo el aura y te hacen una limpia por ejemplo y bueno pues nos da una realidad bien compleja al respecto y bueno pues muchas gracias que nos contó ahora quiero saber sobre los pueblos también claro suena bastante interesante bien doctora pues si me lo permite para poder dar espacio a todo cerramos aquí y al regreso al receso me voy ya con la pregunta de José Luis Trujillo y con también lo que comenta David Villagómez para no extendernos y no va a quedar muy poquito de tiempo al segundo bloque con lo que también esté pendiente presentar muchas gracias muchas gracias pues ya que están preguntando la foto efectivamente pues sigue sigue la foto vamos a abrir cámara unos segunditos si son tan amables hago las dos capturas y nos vamos un momento a receso recuerden no cerrar luego luego su cámara ya que quedan en dos bloques bueno quedamos porque yo también salgo a ver ahí va la primera permítanme ahí va la primera así está un segundo déjenme la guardo interesante todo lo que comentan verdaderamente que es es muy enriquecedor leer todo esto a ver aguantenme que voy aquí en la ay no ah claro es que esta era cuatro y hoy es se estaba guardando pero como ayer fue junio de repente como que ahí me perdí un poquito digo ayer era mayo hoy es junio a ver ahora regreso por la segunda captura voy al segundo bloque eso es aquí están estamos a ver y guardarlo aquí excelente excelente muchas gracias bien pues ocho diez ocho once ya saben volvemos a las ocho y media nueve treinta Riviera Maya muchas gracias bien pues continuamos entonces con la inquietud de José Luis Trujillo Chaires buenas noches doctora usted como experta en el tema cual de todas las formas de adivinación cree usted que sea la que a personas que han sido criadas lejos de la tradición cultural adivinatoria de este país pudieran ser una buena iniciación para voltar los ojos a nuestras tradiciones mágicas o adivinatorias que hasta el día de hoy siguen estando bajo el asedio de religiones extranjeras que se han enquistado en este país en inconsciente consciente colectivo y que han demeritado el saber ancestral está apagado su audio perdón es que cuando pongo el cursor para prender mi micrófono se tarda estoy así como de aparece aparece adelante discúlpeme bueno esta pregunta es complicada porque esto de la apreciación sobre las distintas expresiones culturales de las tradiciones indígenas de los pueblos siempre es complicado por lo que lo que precisamente acaba de señalar el no estar tan cercanos estar alejados por completo de estas tradiciones pues nos hace verlas desde la tradición cultural en la que hayamos crecido y esto ya de entrada pues nos va a dar una forma muy particular de verlas de valorarlas o incluso de rechazarlas acabo de mencionar además un elemento bien bien difícil y es que hay una relación más o menos tensa entre toda la el discurso entre toda la institución religiosa católica y los especialistas en México porque ellos naturalmente no reconocen por lo menos no en el discurso oficial no se conoce para nada estas técnicas como válidas el desconocimiento de ellas está dado por la 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 fe por los personajes que ocupan en el caso de la religión católica la jerarquía no obstante como ustedes pueden ver en pantalla los curanderos son sumamente sumamente religiosos sumamente devolos entonces esta relación tensa obliga a que los mismos sacerdotes en muchas de las comunidades acaban dando misa para bendecir por ejemplo las semillas que es bastante recurrente pero que forman parte acaban siendo liturgias que forman parte de un ritual más amplio celebrado en las comunidades indígenas es decir que acaban formando parte de la religiosidad popular de los pueblos entonces yo diría que para acercarse podría ser desde esa forma generalmente si algunos pensamientos religiosos más insistentes que otros señalarán a los curanderos pero hay muchos otros conozco muchos sacerdotes o conocí muchos sacerdotes en trabajo de campo que diríamos que se hacían del ojo chiquito o de la vista gorda y que de hecho hablaban con los curanderos y les decían en esta oposición de lo bueno y malo que si tiene la religión católica pues si ustedes no hacen mal sigue trabajando si sigues curando a las personas pues pues sigue lo haciendo y las recibían en misa y las personas los curanderos iban y tomaban su hostia y nada de que estaban excomulgados o mal vistos o algo parecido entonces yo más bien le propondría que más que iniciar por acercarse a las técnicas inicie por acercarse así como habíamos visto en este acá atrás que más bien no sean solo las técnicas sino que que sea la invitación de observar no solo alguna práctica que si me pregunta cual cualquiera de estas está bien incluso la lectura de cartas incluso la limpia que no es de origen mesoamericano pero mi recomendación sería que si alguien quiere acercarse pues hacer el esfuerzo por tomar estos tres ejes el cómo se llaman ellos mismos los curanderos la razón por la cual hacen este trabajo especializado y luego entonces las prácticas que van realizando porque si no van a quedar desarticuladas las prácticas van a quedar solo como prácticas adivinatorias y esto fácilmente puede caer en este discurso de señalamientos de desacreditaciones y no se ve el panorama completo las prácticas las técnicas de trabajo están en congruencia con un sistema de creencias y están en congruencia con un sistema médico si no miramos ese panorama lo más completo posible a partir de estos tres rasgos definitivamente aquellas técnicas van a seguir pareciendo lejanas o van a seguir pareciendo demasiado extrañas y quizá vamos a en lugar de acercarnos pues nos vamos a querer alejar porque nos van a parecer todo menos familiares así que bueno con eso espero haber contestado un poco la pregunta y aplica también para nosotros como estudiosos del tema claro que sí doctora muchísimas gracias permítame esto aquí con lo bueno lo de mí David Villa Gómez aquí está la limpa con huevo que fue en la huasteca veracruzana al finalizar el huevo se enterraba sin que nadie lo viera claro no he dicho esa parte final estoy de acuerdo es verdad gracias por recordarlo si la lectura o bien la técnica de la lectura con huevo de la limpia no termina una vez que la especialista o el especialista ha hecho la lectura hay que hacer algo con el huevo porque como se ha dicho él está contaminado de lo que le pasa a la persona o sea que es un es un agente diríamos si nos ponemos en otros lenguajes es un agente patógeno o sea puede enfermar está cargado de todo lo aquello que está que es nocivo para la persona y puede enfermar así es algunos especialistas recomendarán que lo tire uno lejos de de donde de donde uno se encuentra si es que no hay curandero que sepa darle un tratamiento adecuado a veces se van a tirar a lugares sagrados donde de forma ambigua aparecen ahí tirados trabajos que tienen que ver con la brujería como en este caso que tienen que ver con la curación que se vayan a arrojarse a otros lugares donde las personas no puedan contaminarse fácilmente con con las esencias con lo que tiene ahí el huevo conservando del mal de la persona que fue limpiada sí gracias por el comentario porque es cierto que falta decir eso muchas gracias continuamos con Carmen Lailson entre las prácticas actuales desafortunadamente tenemos tantos charlatanes que además ofrecemos como producto a nuestros visitantes los chamanes que no son chamanes pero que impulsan la venta de obsidiana que tampoco cura el cáncer ni hace caminar a los pacientes que han quedado en coma tampoco resuelve problemas de infertilidad ni hace tantas maravillas como se promueven yo creo que esas prácticas desmerecen la labor de los verdaderos curanderos chamanes y quien lo hace con respeto y dedicación es cierto en el juego de la de la magia de la adivinación es es muy fácil encontrar así hay muchísimos muchísimas personas que se manejan si me permiten el comentario claro eso afecta muchísimo a a esta realidad con esto con los pueblos porque pues claro que nos suma quita desafortunadamente es muy fácil ver estos casos y fácil creer que cualquiera que se denomine curandero podría ser un charlatán y es cierto hay muchísimos así los que conocen el mercado de sonora en la ciudad de méxico bueno pues seguramente tendrán idea hace algunos años llevé a mis estudiantes de medicina porque tenía a mi cargo la clase de antropología médica de interculturalidad y bueno pues yo me los llevaba al mercado de sonora a ver las plantas medicinales tenía ya un contacto que muy amable me dejaba llevar a los estudiantes que él era hierbero y me dejaba que ellos pues les hicieran les hicieran una entrevista a él y a sus familiares que a ellos se dedicaban y bueno dábamos un recorrido por todo el mercado y alguna vez se nos ocurrió me dijeron doctora y si vamos a que nos lean las cartas pues vamos y ahí vamos quien iba a ser nuestro conejillo de indias y alguien se animó yo 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 quiero que me lean a mí las cartas y pues al hacer la lectura pues así como la señora observadora que la echadora de cartas estudiaba los movimientos de la joven para ver si iba atinando lo que le adivinaba no contaba con que la etnóloga chismosa la observaba a ella al mismo tiempo y bueno se daba uno cuenta que al echar las cartas hacía un pequeño parpadeo así para para verla y la estudiaba y se le quedaba abierto diría uno casi de forma bueno para uno muy evidente y en resumen les diré que no le atinó a nada de la vida de la chica porque no es una echadora de cartas no hay ninguna tradición indígena detrás por lo menos para que se sostenga un poco nada nada cercano a ello no si así hay muchos desafortunadamente muchas gracias doctora por dar respuesta a estos comentarios pues continuamos muy bien muchas gracias porque todo suma en realidad todos estos pues son elementos que hay que retomar para esta sesión así que muchas gracias por por hacerlos entre otra de las técnicas que la especialista en este caso de Paiso Pantalla pero no es la única está muy bien difundido la adopción de la lectura de las cartas entre médicos de tradición indígena y por supuesto presente en muchos otros en otras localidades donde si bien ya no es ya no es una fuerte presencia indígena si hay personas que se dedican a conocer la suerte a adivinar estas técnicas de carácter mágico y la que se usa ya la vieron pues nada más y nada menos ahí tienen en pantalla a la lectura con la baraja español las técnicas van a ser muy variadas a veces se establecen sobre todo cuando van a hacer preguntas de sí y no de tipo binario se establece una cruz con las cartas y se van volteando y el especialista o la especialista pues va dando respuesta a las preguntas cuando se trata de más bien un carácter figurativo se hacen estas cuatro hileras en este caso ya había terminado la lectura solo le quedaban estas cuatro cartas aquí si parece que hay un conteo no dicho porque es hasta cierto la lectura termina hasta que le quedan en la mano a la especialista o las últimas cuatro cartas que bien pueden corresponder por supuesto a las cuatro hileras que tenemos como panorama central y esta lectura de cartas es pues muy particular porque va a ir reconstruyendo sobre el carácter de la persona y así el pasado alguna vez tuve una sesión maravillosa con la curandera a mí nunca habían leído las cartas ya les adelanto no es que yo haya tenido esta experiencia no me ha ocurrido más bien resulta que habíamos había llevado a una paciente que le interesaban las cartas para sumarle a la información interesante ella era psiquiatra de profesión y diríamos muy académica en su campo pero parece que ella compartía parte del sistema de creencias y que por lo tanto estaba un poco negada aceptarlo pero parecía que había nacido con cierto don para acercarse a los temas de la curación ella decía bueno acabé siendo médica a lo mejor es por eso y en esa sesión fue muy interesante porque la curandera que era tan flexible así tan paciente le dijo que le interesaban leyó las cartas le habló sobre parte de su pasado le habló parte de su de su futuro pero sobre todo le dijo lo que había pasado en una etapa de su matrimonio que había marcado mucho la relación y fue la pérdida de una hija y como este el espíritu de la niña la acompañaba a lo largo de su vida un momento por supuesto muy sensible como ustedes saben pues la pérdida de siempre un familiar en este caso de más de un hijo es un evento sumamente doloroso y que marca la vida de las personas entonces en esta flexibilidad la curandera le dijo tú sabes también leer cartas verdad como que le adivinó leyéndole el rostro sin que sea esta técnica por supuesto en mi perspectiva es simplemente una observación pulidísima claro que le vio interés al ver la baraja claro que le vio interés al ver que algo conocía de los nombres cuando le leyó las cartas a ella le dijo pues si me gusta y entonces en eso apareció la nuera de la curandera que andaba por ahí con nosotros y le dijo pues si quieres leer quieres leer las cartas puedes leer y la nuera le dijo ay a mí yo quiero saber cosas porque hay cosas que no podría preguntarle a su suegra como lectora de cartas pero a otra echadora de cartas quizás sí y que la psiquiatra se pone a leer las cartas hizo la técnica eso fue muy interesante ellas no se conocían esta fue la primera vez que se conocieron y utilizó una técnica muy semejante a la que usa la curandera ¿qué quiere decir eso? pues hay que sospechar que las técnicas que usan los especialistas son medianamente compartidas ok que quizás las técnicas de adivinación que llegaron durante el periodo nuevo hispano fueron más o menos las mismas y se difundieron lo suficiente como para penetrar en distintos nichos sociales y por las razones que sean las técnicas de adivinación de la psiquiatra eran muy semejantes a las de la curandera y le empezó a hacer la lectura de cartas puso los cuatro puntos en cruz y comenzó a decirle a la nuera y ¿qué creen? adivinen conmigo ¿creen que tuvo certeza o no tuvo certeza la lectura de la psiquiatra? pues sí tuvo certeza la lectura de la psiquiatra de nuevo complejizamos problematizamos ¿qué es eso del don? ¿qué es eso de saber estas técnicas y de adivinar y que además en este caso quedan empatadas quedan muy hermanadas tradiciones culturales aparentemente muy lejanas tradiciones médicas además concretas bastante alejadas entre la psiquiatría y el sistema médico indígena náhuatl del norte de Morelos parece que no hay mucha relación pero quedan empatadas por la técnica de adivinación de las cartas bueno les digo aquella tarde fue de verdad de chisme antropológico muy pulido otra cosa que hacen los especialistas es también leer la mano no con la técnica de la quiromancia pero si observan en la mano algún rasgo de la persona característico que le permite o le permitiría resolver problemas es decir como en un juego de manipulación jugar con sus cartas en la mano adivinar lo que le va a pasar y tener control sobre el futuro esta foto la tomé en el preciso momento en que había terminado la lectura de las cartas y la curandera le dijo antes de que le pusiera la mano la paciente le dijo pero es que tú ya puedes resolverlo y me voltea a ver a mí y me dice ella tiene un arma ella ya tiene un arma y entonces la chica estaba como que tengo un arma si mira tu mano enséñame y entonces pone la mano como para leerla y la curandera le dice ahí dice que tú tienes un arma tú puedes salir de esto tú puedes resolver este problema tú puedes hacer etcétera etcétera y por eso es que en la foto salen las dos lecturas tanto la lectura de cartas como la la lectura de la mano no serán por supuesto los únicos especialistas que van a entrar en juego en estos elementos y que poco a poco vamos a ver de manera generalizada yo les decía que todos medianamente pueden tener idea de que una línea es la de la vida que la del corazón que la del pasado etcétera vamos a encontrar muchas variantes para este caso al menos para el caso de los nahuas del norte de Morelos los especialistas tomarán también como técnica de adivinación la observación del cuerpo en este caso fue de la mano pero no va a ser lo único les decía el del rostro también y ahí les va otra 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 experiencia etnográfica que me fascina contar si ya se las conté disculpen y los que no espero que se entretengan con ella haciendo trabajo de campo o alguna amiga mía me dijo oye tengo necesito preguntarle algunas cosas crees que ella quiera resolverlo no es de de tus temas me decía porque para eso te pregunto a ti verdad me dijo no no ella hacía trabajo sobre todo de antropología médica muy cercana a como nació esta esta subdisciplina o este campo ella estaba interesada en temas de alcoholismo de anorexia de alimentación etcétera entonces me dijo yo quiero explorar sobre pues lo que ella recomiende si hay cambios en la alimentación con sus pacientes ah claro que sí mira yo siempre le decía déjame preguntarle yo le hablaba por teléfono a la señora y le decía una amiga mía quiere preguntarle sobre esto o un paciente o una persona quiere ir y entonces ella me dijo sí claro que sí ya sabes tráela ve cuando quieras ya sabes los días que me encuentras o puedes venir o háblame un día antes para acordar nosotras estábamos en Ciudad de México y entonces pues tenía rato que no nos habíamos visto entonces ya saben como buenas amigas pues sacamos así el lavadero y estábamos echando chisme durante todo el viaje y ella me platicó de algunas algunas cosas que le habían pasado y vagamente me mencionaba pues la mala experiencia con un mal amor que había tenido seguimos platicando llegamos esto es en la región de Tepoztlán llegamos a Tepoztlán ya íbamos hablando de 80 mil cosas más nos echamos unas quesadillas tomamos nuestra combi y llegamos con la curandera pues por lo menos estoy hablando de unas cuatro horas y media después de que habíamos estado platicando cuando llegamos con la curandera pues como siempre ya muy amable estaré eternamente agradecida porque me ha permitido me abrió las puertas de su casa y de su de todo su oficio para para comprender y bueno ahora compartir con ustedes sin saberlo hasta donde iba a compartir muy amable como siempre nos recibió hizo un par de cosas para poder tener tiempo y nos recibió en su consultorio en la espacio donde hacía su trabajo y entonces como siempre pues tomaba un aire medianamente ceremonioso y de confianza porque ya pues muchísimos años de trabajar juntas me decía a ver ¿qué quieres saber? ah pues ella se llama así y quiere pues quiere en realidad preguntarle más sobre cuando usted receta para los pacientes como pues qué comida es lo que deben de tomar para pues cuando están enfermos de tal y tal ah claro sí sí y entonces mi amiga le empezó a hacer preguntas mientras estaban las preguntas ella como buena antropóloga le llamó la atención todo lo que había en el consultorio de la curandera y le llamó en particular la atención un frasco muy grande que la señora tenía de lleno de alcohol en el que estaban macerados animales de poder animales de poder se refiere a lacranes 100 pies de este tamaño hormigas rojas avispas rojas hay una cosa pues a los a los que nos dan miedo de los alacranes pues era como un poco difícil de observar este cúmulo de animales y entonces yo le había contado que ella la curandera tenía un montón de elementos que plantas y le había dicho tiene este frasco de animales que me parece terrorífico porque a mí me había miedo los alacranes y ya y entonces le dije pero ese que yo sepa creo que no lo usa para cuestiones de alimentación cuando lo vio mi amiga también quedó impactada y entonces le dijo oiga es que estoy viendo que tiene ese frasco es muy impresionante todos los animales que ahí tiene reposados ya me puede decir ese para qué lo usa o sea se consume porque estaba pensando en la alimentación entonces la señora sí le dice sí este es mi medicina más fuerte la uso para muchas cosas mira a veces se puede usar para para casos de daño por brujería cuando hago un cambio de suerte que es cuando alguien pues le va muy mal y le quiere uno que pues que comience a cambiarle su vida este y pues se da en tomas y pues la gente que le ha ido muy mal que ha tenido problemas la toma no sé quizá tal vez pues algún mal novio y le empezó a hablar de los malos amores yo me quedé impresionada porque yo conocía ya muy bien a la señora cuando quería explorar algo de las personas para ver si le contaban de sus problemas para ver si ellos querían contarle más yo me quedé impresionada la señora jamás en todos los 10 años que estuvimos trabajando juntas jamás me dijo que esa medicina se usaba para el mal de amores su actitud era completamente el que la en este caso la entrevistadora mi amiga le contara lo que le pasaba porque tal vez la podía ayudar esa era toda su actitud que yo ya le había visto en muchísimas ocasiones le estaba leyendo el rostro le estaba leyendo el cuerpo ¿qué es lo que le estaba leyendo? esta es mi interpretación de la técnica mágica no estaba viendo un aura no estaba mirando con una de estas técnicas que se habla ahora ella lo que estaba viendo eran todavía estos microgestos que hacemos que gesticulamos estos tonos de la voz para hablar de ciertas cosas que están cargados de nuestras emociones que están cargados de lo que sentimos de lo que hemos vivido de nuestra experiencia y que se refleja cuando contamos algo por eso les decía si los curanderos curan con todo el cuerpo las personas cuando andamos por el mundo y contamos algo lo hacemos con todo el cuerpo piensen en casos extremos cuando contamos alguna desgracia que hemos vivido a veces lloramos de volver a contarla aunque han pasado años de eso que nos ocurrió porque volvemos a sentir volvemos a expresar con todo nuestro cuerpo aquello que nos ocurrió mi amiga cuando me estaba contando sobre aquel mal amor estaba reviviendo en su cuerpo de nuevo esas emociones esa experiencia que el cuerpo encarnó de aquello que le ocurrió y para mí fue muy claro que la especialista estaba viendo parte de esas emociones que mi amiga aún traía de la conversación que habíamos tenido increíble son observadores clínicos ese es el ojo clínico del que también se habla en la medicina una observación impresionante esta es esta sí es interpretación hecha este de autoría de Carmen Macuil porque a través de la experiencia de ver a los curanderos me pareció que eso era lo que pasaba ahora esta no es la primera vez que ocurre esto mismo se lo vi hacer un montón de veces con gente que me consta que ya no conocía que era la primera vez que los veía así este tipo de y para ese sí tengo explicación para otras técnicas de adivinación no tengo no tengo explicación la antropología ahí no me da y una es es esta aquí ustedes tienen en pantalla pues a un chiquito que ya no está chiquito este muchacho ya es todo un joven es una fotografía claro ustedes están viendo a través de la fotografía alguien que está sentado pero piénsenla en el plano de fotografía momento dado del chiquito cosas increíbles que les he visto a los curanderos para los que insisto no tengo explicación las personas a veces querían saber sobre si alguien estaba enfermo si alguien iba a sanar alguien de su familia querían encontrarlos lo más extremo saber si aún estaban con vida porque eran personas que habían desaparecido llevan una fotografía y se la muestran a los especialistas y el especialista con la fotografía cual radiografía puede decir está enfermo de esto se va a curar no está ya falleció o si está perdido pero está lejos hay una curandera yaqui que ahora se ha hecho requete famosa en el internet porque hubo un periodista que la entrevistó por ahí dos ocasiones y esta curandera yaqui hace este tipo de de adivinación completamente carente de elementos de tipo mágico lo más que se acerca a la materialidad es a través de la fotografía y a veces le enseña una fotografía en el teléfono o sea del teléfono ni siquiera es en papel las que hace la curandera de Morelos son sobre todo en papel le enseña a uno la foto y entonces ella dice esta persona es así o sea estas son sus características a ella le hicieron esto o ella es mala persona ella puede hacer esto y va a pasarle tal o equis circunstancia esta curandera yaqui de las que les hablo lo voy a enviar a Ivonne la liga del video porque está en internet el video donde ella hace una lectura a través de la foto sobre precisamente una niña que desapareció hace muchísimos años y la familia naturalmente angustiada sigue buscándola y la curandera le dice que está viva pero que está muy lejos que se la han llevado muy muy lejos pero que está viva bueno estas son de estas cosas inexplicables pero volvemos a ver esta necesidad decía yo estas necesidades como tan sensibles tan humanas preocupaciones compartidas a lo largo del tiempo preocupaciones que que tocan por supuesto la puerta también de de estos especialistas a veces hay otros otro tipo de manifestaciones que permiten a los especialistas saber qué va a pasar en el futuro y continuar con la explorando la adivinación sin que tengan la intención de llevarla a cabo a veces la especialista dice cuando está haciendo una limpia con fuego cuando está haciendo la misma limpia con huevo y algo pasa el huevo se estalla el huevo cae no puede romperlo el fuego se apaga pronto el fuego hace una llamarada descontrolada cuando cerca el ramo cuando dice alguna parte de la oración recuerden que muchas de estas técnicas están acompañadas de oraciones o bueno de textos líricos de carácter ritual y entonces en esos momentos se puede interpretar que el fuego le está contando algo que hay una respuesta que es posible que que algo ocurra con en este caso con la persona a la que está a la que está curando a la cual está llevando a cabo algún tratamiento algún tratamiento médico ahora hay parte de los tratamientos médicos cuando son así lejanos en el espacio tiempo que requieren otras técnicas de adivinación a veces la fotografía no es suficiente a veces debe sumar otras técnicas a veces lee las cartas con la fotografía al lado y a veces hará lo más complejo dentro del sistema de creencias tendrá que irse a dormir y en sueños su entidad anímica la sombra antes conocida como tonal y en el México prehispánico durante el periodo colonial perderá su nombre sin muchas comunidades y hoy se le conoce como sombra y la especialista tendrá que vagar por el mundo para que su sombra se encuentre con la sombra perdida de la persona o se encuentre a veces les digo esto es lo más simbólico que vamos a encontrar en sueño la especialista a veces tiene que pelear con otros brujos con otros curanderos que decidieron ser brujos pelear por la salud de sus pacientes a veces solo para saber conocer un poco acerca del futuro eso es insisto de lo más complejo en el plano simbólico por supuesto todo en el plano simbólico y la curandera el curandero despertará narrando la lucha que a veces se llevó a cabo el viaje que tuvo que realizar y las noticias que tiene al respecto a veces el curandero viene un poco molido un poco adolorido con moretones huella de la batalla que libró en la noche en el plano de la divinación en el sueño puede venir también resultado del contacto con otros especialistas del contacto con las divinidades sobre todo cuando se ha llevado a cabo alguna ofrenda ritual el especialista tendrá que soñar si es bien recibida la ofrenda tendrá que adivinar lo que va a pasar con el paciente en función de lo que le pase a su cuerpo según los malestares que tenga es la interpretación que dará les gustó la ofrenda entonces se va a curar no les gustó la ofrenda tenemos que volver a llevar tenemos que volver a presentar para que ahora sí se cubra vaticinar vaticinar qué es lo que está pasando en el momento y lo que se espera entonces que sea de nuevo buscar control sobre las circunstancias para poder llegar y a veces y a veces en ese trayecto con los especialistas se debe enfatizar la relación mágica de adivinación que se establece con los personajes en pantalla tienen a uno muy famoso dentro del pueblo Sutujil en Guatemala y es Mashimon un personaje sumamente temido sumamente venerado que está en resguardo de verdad es una cosa increíble de ver la cantidad de hombres que vigilan a Mashimon la cantidad de hombres que salen a su defensa cuando se piensa que hay un intento de ofensa a Mashimon es apabullante cuando tuve la oportunidad de conocerlo logramos entrar a verle y prenderle una vela porque si no no tiene caso que uno entre o sea no es permitido si no se le va a ver a venerar si no no te permiten entrar y Mashimon está así ahí está todo el ataviado y hay por lo menos unos 5 8 hombres detrás de él custodiándolo a veces 4 según la afluencia de la gente pueden ser hasta 2 y en el momento en el que uno va a entrar en relación con él para hacerle alguna petición darle algún agradecimiento él también debe de fumar tabaco así como los especialistas fuman tabaco para hacer adivinación para saber qué le va a pasar a la persona Mashimon trabajando a la misma proyección que en la actividad de las personas él debe de fumar él debe también de consumir ciertas sustancias y bueno ahí están los hombres que están a su resguardo dándole dándole su tabaco aquella vez que lo visitamos tuve la mala o buena fortuna ustedes que pensarán de justamente ver el resguardo que tiene este gran venerado y venerado personaje después de que nosotros habíamos entrado había estábamos esperando a alguien más otro compañero que estaba terminando que además estaba muy cercano a la ritualidad porque había estado aprendiendo que no era kiché bueno alguna alguna de las lenguas habladas en Guatemala y estaba muy cercano ya a la ritualidad y a la sobre todo el calendario él estaba ahí y pues lo estábamos esperando cuando llegó un hombre se veía de la localidad también a visitar a Mashion fue compró su velita entró y a los dos minutos salió aporreado por los hombres que estaban construyendo a Mashion y de la nada yo no sé quién les quién les dio el pitazo como nadie chifló nadie gritó comenzaron a salir hombres de otras habitaciones y lo agarraron el hombre aquel que salió era un joven se veía completamente desencajado traía una bolsa y la sospecha es que en la bolsa traía brujería para Mashion no aquello fue de terror todos nos quitamos nos levantamos porque les digo que salieron muchísimos hombres y lo empezaron a jalear a jalar a lanzarle patadas a increparlo tuvieron que salir dos hombres más grandes de otra habitación a calmar los ánimos y se lo llevaron a un cuarto para hacerle juicio una cosa que me sigue dando escalofríos de verdad fue tremendo la ofensa es muy grande porque Mashion también te permite darte a conocer respuestas ahí el especialista está edificado está en este personaje y ahí el adivino es él y entonces nosotros podemos acercarnos a una técnica simple de adivinación en la que le pedimos en la que entramos en contacto en este espacio se lleva acá una ritualidad muy básica porque no somos especialistas no conocemos el lenguaje pero cumplimos con el mínimo para poder entrar en relación con él y esto es prender la vela rezarle como tú sabes aunque no hable su tujil porque él habla su tujil pero él te dará te dará alguna respuesta en el futuro sea con las acciones sea mediante si soñaste sea mediante si algo le pasa a tu cuerpo y con esto vamos a sumar a la complejidad de nuestro tema ¿quién puede soñar? todos podemos soñar todos podemos tener alguna alguna esta relación con algún personaje para obtener adivinación de eso vamos a hablar en nuestra última sesión antes de cerrar bueno quería cerrar ahí con eso ya saben a mí me gusta ir ligando las cosas y dándonos la pista para la siguiente sesión pero bueno con eso técnicamente cerraríamos hasta ahí pero voy a aprovechar unos dos minutos para aclarar la utilización de ciertos términos los voy a retomar para la última sesión porque tienen muchísimo que ver pero empecemos un poco ahora ya que también ha salido en los comentarios evidente medium son términos muy utilizados precisamente para hablar de la relación entre las personas que durante el estadio de la vigilia es decir fuera del sueño de las experiencias oníricas pueden establecer contacto con otros con otros con espíritus estos son elementos de los sistemas de creencias que permiten la de nuevo como a la a la mesoamericana el paso de distintos espíritus de distintos seres o entidades en los planos que conforman al mundo generalmente los videntes y los mediums hablarán de los mismos pisos que el mundo católico percibe cielo infierno y espacio terrenal y podrán entrar en contacto entonces con entidades moradoras de o cercanas a el cielo moradoras del inframundo o del infierno y almas en pena que están en el plano terrestre en términos generales el medium tiene más o menos y también el vidente cierto control sobre la técnica no tiene control sobre quién vendrá se dice que abre una puerta y que el que pase es el que entrará en comunicación es decir carecen de un control que vamos a ver mucho más presente en los especialistas de las tradiciones indígenas quienes suelen tener mucho mayor control sobre las experiencias de pase entre los distintos estadios del mundo y que suelen ser además mucho más concretos tienen muy claro que van a buscar la salud del paciente tienen muy claro que van a preguntar esto tienen muy claro el proceso de adivinación en los medios y los videntes se espera contactar a un ser fallecido se espera que les dé alguna respuesta pero suelen tener mucho menos control sobre ello eso quiere decir que hay una posición jerárquica el medium y el vidente estarán superitados a estas fuerzas y ellos solamente tienen la capacidad de soportar los encuentros los especialistas de las tradiciones indígenas establecen una relación mucho más directa y por ello casi siempre no hay un orden absoluto de jerarquía durante los encuentros de orden mágico con las entidades a veces son muy frontales y amenazan a las entidades a veces luchan con las entidades y en algunos momentos de la ritualidad la jerarquía puede ser marcada pero solamente para establecer el contacto pero en el momento álquido del encuentro suelen ser sumamente frontales y suelen tener un control diríamos total o casi total de aquellos encuentros no van a tener el encuentro con entidades anímicas dentro de su cuerpo como a veces pasa con los médicos jamás un curandero dirá eso la característica es que sale su entidad anímica y va que tiene un agua y entonces se transforma pero no va a ser dentro sobre todo de los espacios de la vigilia generalmente se llevarán dentro del plano onírico o bien dentro de los estados un estado de proyección con esta entidad anímica bajo el influjo de sustancias de orden alucinógeno un medio un vidente no usa sustancias alucinógenas es su concentración es su capacidad de percibir el contacto con estos mundos otros los que le permitirán y el cuerpo se vuelve un conducto en los curanderos el cuerpo no es un conducto el cuerpo es una herramienta para moverse es las entidades anímicas las que se mueven no es un conducto en el medio y el vidente el cuerpo es el que recibe entonces si ven hay digamos caminos más o menos opuestos en unos y otros que nos permiten más o menos diferenciarlos pero no se preocupen el tema no es sencillo lo sé es bastante jabonoso vamos a volver sobre ello para cerrar nuestro curso al preguntarnos si todos tenemos algo de adivinos cuando pensamos en la adivinación a partir de los sueños bueno pues con eso ahora sí termino Ivonne y pues vamos a comentarios o preguntas claro que sí doctora con muchísimo gusto dejo precisamente esta imagen nomás para para la cosquilla para la cosquilla pregunten ustedes en casa quizá hagan un poco de recuerdo si no conocieron alguna vez que alguien les dijera que si chilla el comal es porque van a tener visitas que si se apaga exacto que si se apaga el fogón si no tenemos ahí algo en nuestras historias de vida pequeños anuncios sobre el futuro pequeños anuncios sobre el devenir bueno ahora sí muchas gracias gracias a usted doctora pues vámonos a a las preguntas y que no vaya a cantar el tecolote por ahí afuera porque también de presagio rey juan salazar por acá se hacen limpias o cambios de suerte utilizando gallinas se pasan a la gallina en todo el cuerpo con unas hierbas se lo pasan por el cuerpo también el huevo luego a la gallina que fallece después de la limpia la tiran en una esquina para que el espíritu malo no sepa el camino y en un cruce se perderá de vuelta sí bueno aquí además tenemos elementos que vienen de la tradición medieval que se van a compartir además con elementos mesoamericanos esto de los cuatro puntos que también es muy mesoamericano va lo vamos a encontrar también en en la lírica pues ya muy cercana al al periodo de la conquista y que se y seguirá desarrollándose clírica médica en la que se dice en España y en muchas otras partes de partes de Europa pero bueno España es lo que más nos toca a nosotros así de aventar el mal en un cruce de caminos y que no voltees hacia atrás y que debes de aventar la varita con la que algo te quitaste me recuerda bastante a lo que nos está contando y lo de la gallina bueno es que esto es este es tremendo ahí tengo el la narrativa de otro buen amigo que conoció a tal vez lo conocen también ustedes el granicero gran gran granicero don Lucio de del norte de Morelos este granicero bueno les platico brevemente fue muy famoso porque fue visitado por políticos por los mismos presidentes de México quienes le mandaban llamar para que les hiciera alguna limpia bueno don Lucio le hizo el trabajo le hizo un trabajo hace muchos años a este amigo y me cuenta que la cosa estaba muy mal le dijo te tengo que limpiar con una gallina porque tengo que ofrendarla porque si no están pidiendo tu vida entonces él dice de lo más impactante de todo lo que hizo él recuerda que traía la gallina y que no le torció el cuello no él no hizo esta manipulación para que la gallina perdiera la vida es lo que él recuerda que pasó la gallina que le pasó así por el poco y cuando terminó de pasar al otro lado el animal cayó muerto y entonces él dice órale ahí la gallina hizo el cambio y ofrendó la gallina la vida de la gallina abrió ese espacio o tiempo del mito en donde se llevó a cabo una brujería recurriendo a los mismos principios como ya sabemos que son el mismo y la ofrendó para que terminara este ciclo del proceso ritual del daño y el lugar de que el tiempo transcurrido afectara la vida de este amigo si no tomó la vida de la gallina y por eso cayó muerta así bien semejante a lo que nos están contando cuántas historias hay sobre ellos es es impresionante seguramente en la en la mente de varios de nosotros llegan pues muchos ejemplos no el perrito que dio la vida por su dueño cosas así es es algo muy recurrente esa esa ofrenda de vida Dalai comenta cuando hablamos cuando damos un discurso es con todo el cuerpo así es así es así es es algo en lo que coincido y afirmo cada cada que puedo los curandoros curan con todo el cuerpo nosotros andamos nos expresamos con todo el cuerpo no es solamente una parte a veces lo olvidamos pero pero somos somos todo esto por supuesto hablamos con las manos no todo en todo momento con los ojos David Villagómez la voz es una proyección de lo sagrado y el sangrado del alma corazón dice del olis bueno algo que hemos dicho aquí claro la voz es una de las herramientas así como las manos es una de estas herramientas en donde se proyecta la vida la fuerza esta vitalidad y bueno pueden suponer que en el caso de los especialistas pues esta vitalidad pues tiene una carga particular ¿no? que de los comunes y corrientes que no tenemos nada de esas circunstancias pues sí quien haga un conjuro pues no será el mismo resultado que si lo dice un especialista precisamente porque su voz es otra ¿no? Muchas gracias Anastasio Rodríguez le pregunta si alguna vez se ha encontrado con uno de esos curanderos que son nahuales no de forma declarada yo sospecho que la curandera con la que trabajé tenía tenía su nahual aunque ella nunca me lo dijo ella realmente solo me decía que peleaba que a veces tenía que pelear por sus pacientes y me decía y vienen los nahuales y pelean conmigo y la teoría nos dice que ella para pelear con un nahual tiene que ser nahual o sea para hacerle frente y ganarle tiene que ser con un nahual nunca supe ni sé de cierto ni lo puedo afirmar es mi sospecha ¿no? ella solo me contaba pues que vienen no sé por ejemplo aves negras ¿no? y me dice son brujas que también son nahuales me decía y pues esa es mi sospecha pero hasta ahí a lo mejor sí y pues no no he tenido la cualidad yo de de darme cuenta muchas gracias Rey Juan Salazar dice y los de Veracruz que hay muchos curanderos o brujos ¿cómo saber cuál es el verdadero? pues miren yo le contestaré como les decía a mis alumnos de medicina consulte a su antropólogo de cabecera hay elementos de las tradiciones que se pueden percibir y que pues ir sumando ¿no? al conocer a estos especialistas pues uno puede decir ok aquí hay una tradición indígena detrás y no es que digamos verdadero por lo menos podemos decir que hay una tradición que le sustenta ¿no? que le antecede recuerden que esto de verdadero falso pues es complicado yo le agregaría verdadero en una tradición indígena respecto a su sistema de creencias ¿no? y bueno pues sospechen si les quieren cobrar los millones pues ojo ¿no? o bueno si está tomando elementos de muchas tradiciones culturales pues también ojo ¿no? no hay una continuidad ni en las técnicas ni en el saber ni como tal pues en una en un sistema de creencias verdaderamente histórico es difícil pero pues consulte a su antropólogo de cabecera ahí estoy para cada vez que lo necesiten muchas gracias José Luis Trujillo Chaires supongo que de todos los estudios que ha hecho doctora a usted de alguna manera sea usted de alguna manera visto atraída por algún tipo de actividad mágica adiminatoria de curanderías etcétera aquí explicadas hasta ahora ¿cuál sería esa de su predilección o práctica o hacia cuál es su inclinación? ¡ay qué interesante pregunta! muchas gracias todas me fascinan es que digo así como ¿cuál elegir? bueno yo creo que he tenido mayor fascinación y sobre todo porque he descubierto que el lenguaje en el que se expresa es de tipo mágico pero en la práctica es de tipo esta que narraba de tipo clínico y quizá es el caso de la limpia porque es la que más he tenido oportunidad de escuchar y de observar y curiosamente insisto me parece que en el lenguaje es simbólico mágico pero en la práctica es una observación pulida increíble observadores increíbles los curanderos quizá esa sería en la que más he estado yo más interesada gracias Liliana Sánchez dice muchísimas gracias quiero ir con usted a todas partes ay muchas gracias a mí realmente la verdad es que este yo soy la peor para los cursos a mí me encanta platicar con ustedes me encanta compartir las ideas que traigo las lecturas por supuesto pero no todo es algo que yo haya encontrado el tener estos espacios pues siempre es maravilloso claro que siempre me quedo con las ganas de encontrarnos en la vida real digo esto es real ya sé aquí sí aquí está Carmen pero encontrarnos juntos codo a codo y pues andar y encontrarnos quizá ir a algún lugar algún paseo y platicar y platicar muchísimas gracias de verdad lo aprecio quién sabe ojalá se me dé y encontrarme con algunos de ustedes en el futuro gracias doctora gracias en verdad y bueno pues cerramos ya con el último en punto de las nueve treinta justamente con David Villagómez que dice los verdaderos especialistas ay espéreme es que de repente en el último segundo llegan todos los verdaderos especialistas solo te atienden si te han soñado y por lo regular no piden dinero según lo recuerdo este es un ejemplo bellísimo que nos liga para nuestra siguiente sesión te soñaron que significa que ellos sabían que ya ibas a venir o sea adivinaron tuvieron el presagio ya va a llegar este paciente si lo tengo que atender es paciente ya 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 lo vi tarán muy bien pues de forma muy rápida porque ya estamos sobre tiempo pero llegaron reciban el último minuto les doy lectura de los últimos comentarios Ana Paula dice muchas gracias estuvo muy interesante el curso Ana Paula nos falta la sesión del lunes nos falta una sesión nos vemos el lunes Dalai dice pregunta ¿en dónde puedo tomar un curso para leer la cara? ay pues no conozco ninguno en todo caso respecto a esto de lo que yo hablaba de la observación clínica de que en el rostro vio la curandera parte resabios de la narrativa que mi amiga me hacía sobre aquel mal amor pues lo que yo te diría realmente es pues es que este es una un entrenamiento súper especializado que llevan a cabo los curanderos y pues solamente con ellos es con quien uno podría ir ahora casi que tenemos la puerta cerrada porque los curanderos no no van a la escuela de curanderos no hay una universidad de curanderos es la vida la que desde la niñez les va mostrando el camino de cómo acercarse al saber entonces es complicadísimo pero no tengo respuesta de a dónde solo te diría que es con ellos y bueno pues ya sabemos las salvedades que hay para acercarnos a su saber muchas gracias Alberto Medina dice aquí en Chiapas en Chamula he visto muchísimas veces las limpias que hacen dentro de la iglesia desde hace años desde sacrificios de una o más gallinas hasta la colocación de cientos de velas de colores con la familia reunida alrededor y tengo conocidos que son curanderos y curanderas buenos en su mayoría o sea que se dedican a ser limpias limpias buenas padrísimo muchísimas gracias yo no conozco este curanderos en Chiapas entonces Alberto ojalá algún día les chance a esta antropóloga chismosa de conocerlos en plan de conocer cuando digo todo esto de verdad quiero que piensen que desde mi punto de vista como antropóloga como persona como Carmen yo les tengo un profundo respeto a todos los especialistas sobre todo donde hay toda una tradición detrás por esto por todo lo que hemos visto aquí porque no es de la noche a la mañana y porque es un sistema de creencias que finalmente atiende a las contingencias de la vida y de lo que se trata al final del día es de eso de a veces apaciguar el dolor o de ayudar en temas muy sensibles como hemos visto muy amable doctora bueno José Luis Trujillo dice gracias buenas noches Anastasio Rodríguez muchas gracias doctora Ana Paula pregunta ¿y qué hay de Pachita? ay claro Pachita es de estos personajes que que tenían una técnica que recuerda mucho al México prehispánico ¿no? o sea porque estas cirugías así como tan tremendas que hacía con un cuchillo y que de repente sacaba sangre por todos lados pero la gente pues no no tenía el mayor problema pues estamos hablando de una técnica muchísimo más no voy a usar el término teatral porque se asociaría digamos a la falsedad o a la ficción pero si había una performativa mucho más elaborada es decir ella en este caso se descansaba en el elemento mágico que era el cuchillo y en la manipulación que recordara a la manipulación médica para adquirir validez en un en una localidad o en un medio social en el que claramente se le atribuía mayor veracidad y asertividad a los médicos cirujanos entonces a mí me parece que por eso ella está teniendo estos elementos y su caso es interesante porque pues le hablaba tenía como unos unas almas compañeras ¿no? que le ayudaban a saber lo que le pasaba al paciente diríamos que no como no era médium tampoco precisamente un evidente pero tenía como estos personajes ¿no? presentes si me lo permiten volveré volveré sobre ello con algún ejemplo pero es un poco más largo también de contar el día lunes porque vale la pena pues darle ese espacio sí doctora muchísimas gracias me parece muy bien porque bueno pues sí es un punto de interés ya estamos en sobre tiempo pero qué padre saber más de ello le agradece le agradecemos en general ¿no? como dice Dalai pues muchas gracias por compartir no solo la información sino también sus experiencias ¿no? comentario al que se une Alberto Medina bueno pues vamos a cerrar aquí la sesión pónganme las preguntas y todo desde antes no hayan sobre tiempo para poderles dar lectura a lo que haya quedado espacio lo que haya quedado pendiente por favor lo retomamos el lunes con muchísimo gusto que descansen y muchas gracias a todos gracias 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 gracias